¿Qué tal amigos? Les saluda Mike Herrera desde Cuartito Feo. El video de hoy es la continuación de mezclando cumbia o cómo mezclar cumbia o cómo se tenga que llamar porque todavía no sé qué nombre le voy a poner el video para este momento, ustedes ya lo sabrán, pero esta es la parte 2. En el video anterior, como ya recordarán, pues nos enfocamos a la batería, que sí nos llevó bastante tiempo mostrar por lo menos el resultado y el cómo se fue trabajando algo de esto. Y bueno, en esta ocasión nos toca irnos con las percusiones para escuchar este sabroso, sabroso mambo de nuestra cumbia de los amigos del Ministerio Musical Cristo Vive. Pero antes de iniciar, les invito a que se suscriban, a que nos dejen un comentario, a que compartan este video y por favor activen la campanita para recibir más contenido. De verdad, nos es de muchísima utilidad que ustedes estén pendientes del canal y comenzamos. Bien, la vez pasada nos quedamos con la batería y hoy nos vamos para las percusiones. Iniciamos con las congonas. Bien, para las congas lo que utilicé es el exciter para levantar un poquito las frecuencias agudas para que tuviera ese brillito y pegada al mismo tiempo. Y eso en ambas congas. En la segunda lo que hice fue aplicarle la compuerta de manera que pudiera dejar un poquito más limpia la primera. Ahí se escucha un poquito la vibración del micro. La cabecita andaba como bailando un poco. Voy a tener que checar cuál es. Ok. Apliqué exciter para ambos. Para la conga 1, si se dan cuenta, le quité algo de frecuencias medias por ahí. Y le levanté en los graves. Los 218. Para tener ese cuerpo. Pero sentía que estaba pasándose después del exciter. Sentía que estaba pasándose en los dos mil y tanto. Sentía muy atacado. Sí, demasiado agresivo. O sea, en contexto o con todo el tema sonaba muy, 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 muy slapeado. Entonces, sí, lo siento un poquito más controlado, ¿no? Digámoslo así. Y en el mix bus de nuestra conga todavía volví a ecualizar. Levantar un poquito los 500. Digo, los 5 mil, perdón. Necesito mis lentes, no los tengo acá. Y acortarle hasta 189. Todo lo que está aquí, pues no tenía nada. Entonces, no tiene caso dejarle mucho de este tipo de cosas, ¿no? Que a veces puede afectar nuestra mezcla. Volví a levantar brillo acá. Pero ya es más de los 8 mil en adelante. Pues como más brillito. Más que ataques y cosas de este tipo, ¿no? Le di para arriba otra vez en 200. De esta manera ya afecte a la conga grave también. Obviamente ya un compresor. Y utilicé el de Cakewalk. Por cierto, lo volví a activar. Lo pude volver a activar. Es una versión gratuita. Es un LA-2A de versión gratuita. Y en algún momento me preguntaron por qué utilizar este compresor. Lo he llegado a utilizar incluso en el Kick. Y pues es porque su naturaleza es lenta. Es de reacción lenta. Entonces permite el paso del ataque. Y te vuelve a controlar el sonido, ¿no? Y para cerrar, pues, Don Decapitator. Para que este nos dé esa saturación armónica que me encanta. Permite que la conga se vaya al frente como se necesita. Si se preguntan cómo sonaban las congas antes de, pues, vamos a hacer la prueba. Bueno, no recuerdo el comando para quitarlos todos de golpe. Todos de golpe. Así que no se desesperen. Así salieron nuestras congas. Ahí está el gran resultado. Sí, sí. Bastante, bastante brillo. Bastante pegaditas lo que nos traen estos dos kilos de plugins. Ok, nuestros timbales. Además, acá tenemos juntos también el Wiro. No le veo caso que esté el Wiro ahí porque eso es lo que se grabo después. Se le puso compuerta para que sonara cada timbal en su momento y no estuviera todo el tiempo sonando a través de ellos la campana. Y bien, acá para el timbal agudo, se le levantó en los 200, en los 4500 y se le quitó en los 900, casi casi el kilo. O sea, es como que estaba demasiado, demasiado medioso. Se preguntarán por qué lo dejo así con estos cortes tan agresivos. Al final de cuentas, el que está sonando ahí es el grave. Entonces, ahí están. Compensa. Ya no se nota que está cortándose. Y como de todos modos, lo tenemos en el micrófono de overheads un poquito colado. Bueno, también se utilizó, pues, el, obviamente. Ah, no, no se utilizó el compresor. Sí, yo los activé ahorita, ¿verdad? Qué memoria. Como les decía, este le da un ataque más de distorsión y más en los medios y por eso utilicé esta versión de compresor. Y aquí sí con una compresión bastante agresiva. Lo mismo para el timbal 2, pero sí son como que levantándole diferentes frecuencias y un poquito más agresivas. Le levanté bastante en los 4,800, casi los 5,000 como en el anterior. Y este en los 740 hertz, así como levantón en los 113. Y ahí, pues, también es más de situación agresiva. Y, pues, aquí le di más en los medios graves para el timbal grave. Para tener un poquito más de cuerpo. O sea, lo vamos a poner sin ningún plug-in. Por eso se le puso... La compuerta, porque queda mucho el tum... resonando. Entonces, de esta manera, pues, ya con las compuertas lo controlamos. Obviamente, en modo expansión, no en modo gate, porque el gate, les recuerdo que es más, más, este, un poquito más agresivo. Y solamente a la campana le puse un poquito de saturación. Aquí, inclinándome un poquito hacia la izquierda, que desconozco, no he leído el manual de qué frecuencias se encuentran ubicados. Pero si esto fuera 1000, esto estaríamos hablando de que le estamos levantando entre los 700 a 900 hertz. Le estamos dando este empujón en esas frecuencias a la campana. O la estamos excitando en esa frecuencia. Vamos a desactivar. Desactivamos ambos. Y volvemos a levantar en los 391, casi 400 hertz. Obviamente, aquí no le hice nada en el room. Ya trae su distorsión natural. Y para todos, pues, le puse el Focusrite para darle un poquito nada más de agudo en modo shelf. Es un gran cambio, pero, pues, de enalgo estará aportando por ahí, ¿no? El Weedle, pues, se los paso a ti, pues, queda en modo loop. Pero cuando haya alguna figura que se haya quedado bien ejecutada, como en este caso. Para darle ese toque de natural, pues, ya no se, ya no se estresen más. Déjenle esa figura y las demás que queden repitiendo lo mismo, ¿no? Y tampoco es un papel súper protagonista del Weedle. Súper, 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 súper. Sí, da una textura, un sonido, pero no es tan, tan iguales. En el Weedle no suena, ¿verdad? Ahí está. Sí, de otro sonido, pero bueno. Siguiendo instrumento. Nuestro bajito que utilicé en el bajo, el CLA Bass. Me encanta este plugin. De entrada le da ese empuje. Vamos a ir plugin por plugin. Vamos a mostrarle cómo está el bajo sin nada. Esto ya es una emulación de amplificador y suena ese groove, ese cuerpo. No es groove, ese cuerpo. Después, obviamente, mi plugin favorito de hace muchos años. Y hasta la fecha vuelve a ponerse al frente. Esto para controlar, pero dejar pasar un poquito el golpe. Controla el bajo, pero lo deja, le deja pasar el ataque, ¿no? Hasta ahí lo había dejado en su momento, pero continué con el Air Compressor porque me permite hacer un sidechain adecuado. Esto es porque sí sentí en cierto momento que el bajo ya se estaba empezando a comer al bombo, no lo dejaba salir, se escuchaba mucho bajo, poco bombo. Y pues de esta manera lo empezamos a controlar ya con el sidechain. El bombo suena y el bajo se agacha. Vamos a anotar, a ver si hay diferencia con y sin sidechain. Tal vez ahorita no, pero con todos. Sí se notaba muchísimo. O a lo mejor después les resalté más el ataque al bombo, por eso ya no se nota. Y aquí está nuestro ecualizador para levantarle algunas frecuencias que ya sentía que se estaban escondiendo. Pues aquí le di en 450 y el bajo agarró como que esa presencia que le hacía falta. Sentí que en los 48 ya estaba demasiado abultado el cuerpo, entonces ya lo terminé por controlar un poquito más. Es una riquísima cumbia. Bueno, esto fue todo por este video porque ya nos prolongamos otra vez. De verdad les agradezco mucho que estén aquí presentes. Los invito para que se suscriban, para que nos dejen un comentario, para que lo compartan. Es bienvenido, todo comentario, toda opinión, toda sugerencia. Y bueno, Mike Herrera desde El Cuartito Feo. Hasta la próxima. Bye, bye. Y nuevamente, desde Cintarapachiamas, Ministerio Musical, Cristo Vive. Gracias.